Está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi, a las 5. Y bueno, pues nuevamente, feliz 5 de mayo, Félix. Continuamos aquí con este calor. Exactamente, hace falta su botellita de agua, téngalo presente. Claro que sí, si piensan venir, por favor, manténganse hidratados, hagan un gorrito o algo. Pero ahora vamos a hablar sobre los artistas que se van a estar presentando esta noche, Félix. Por supuesto. Tenemos a Elida Reina. Lo habíamos mencionado. Claro que sí, también a Lucky Joe. Pero ellos estarán tomando el escenario hoy en la noche. Tuvimos la oportunidad de platicar con Elida esta mañana y esto fue lo que nos dijo. Hoy es la noche que vengan a disfrutar con sus familias. Vengan a celebrar otro día, otro año. Y vengan a festejar aquí 5 de mayo. Nosotros nos vamos. Y bueno, como platicábamos, vamos a estar aquí. Y mi colega hidratándose. Pero ya Lucky Joe tomará el escenario a las 7 de esta noche. Nosotros estaremos presentando. Mientras que Elida va a tomar el escenario a eso de las 9 de la noche. Vengan para acá ya detrás de nosotros y pueden observar las líneas. Están bastante largas, Félix. Exactamente. Ya vemos bastantes personas incorporándose a lo que es prácticamente, pudiéramos decir, el festival del año de Corpus Christi. Bueno, pues si quieres decirlo de esta manera, digamos que sí. Bueno, y reyosamos con más después de la pausa.